Porque hoy comenzaron formalmente los Juegos Paralímpicos en Tokio después de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 2021. Y vamos a tener la posibilidad aquí en el canal de la ciudad de poder charlar con Alejandro Maldonado. Él es un atleta adaptado, lógicamente, que representó a la Argentina durante varias competencias internacionales, inclusive Juegos Olímpicos a lo largo y a lo ancho del planeta, que por muy poquitito tiempo no pudo metarse entre los 57 atletas albicelestes que están en este momento en Tokio, pero que sin lugar a dudas está ocupando un lugar de privilegio porque durante mucho tiempo formó parte de delegaciones argentinas y nos va a contar un poquito cómo pudo haber sido la preparación de los chicos y la propia, justamente. Alejandro, muy buenos días. Bienvenido aquí a Hoy nos toca. Aquí Santiago Russo y Fernando Arnina te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo están? Un placer saludarlos. La verdad que, una vez más, tengo placer de charlar con ustedes. ¿Cómo están? Bien. Bien, muy bien. Muy contentos de charlar con vos. Expectantes para ver si la Argentina también puede mejorar o igualar, al menos, la cosecha de medallas de lo que fue Río 2016, donde la Argentina en Juegos Paralímpicos obtuvo cinco medallas, una de oro, una de plata y tres de bronce. Pero lo primero que quiero preguntarte, Ale, es si ya pudiste digerir de alguna manera el hecho de mirarlo por televisión, ¿no? La verdad que hoy, cuando veía la fiesta ceremonial, y por momento mucha emoción, porque ver a tu bandera entrar al estadio y a los 57 atletas que van a estar representándonos en nuestro país, la verdad que me sentí muy orgulloso. Si bien yo quedé afuera por poquito y nada, pero yo celebro, celebro que los deportistas que están hoy en Tokio estén ahí en los Juegos y nos estén representando en todos los deportes, ¿no? La verdad que sería egoísta de mi parte y, la verdad, dejaría mucho que hablar como persona si hablaría mal. La verdad que no es algo que yo siento. Siento que no me tocó, no me tocó Tokio, pero ya estoy pensando en París 20-24 porque sé que me queda un juego pendiente y sé que, como siempre digo, los sueños no se cumplen, los sueños se entrenan y para eso hay que trabajar duro y dar vuelta a la página. Y obviamente, ¿no? Disfrutar de alguna manera los Juegos Parolímpicos de Tokio porque ya ver la inauguración y ver que el mundo incluye a las personas con discapacidad, eso habla bien, ¿no? Así que a disfrutar y a pasarla bien también, ¿no? Ya nos vamos a meter, Alejandro, en lo que fue la preparación y cómo crees que fueron las de tus compañeros, también los atletas. Pero competiste en Atenas, competiste en Beijing, en los Juegos Parolímpicos, tenés 44 años y recién dijiste, ya estoy pensando en París. Estoy pensando en París 20-24 porque quiero volver a un Juego Olímpico. Yo te pregunto, desde por ahí del desconocimiento, ¿el deporte paralímpico invita más o permite más longevidad en el mundo del deporte? Digo, porque uno tiene el ejemplo de Santiago Lange, por ejemplo, en el Iotin, que no pudo repetir medalla con Cecilia Carranza en los Juegos de Tokio. Pienso en Luis Escola, 40 años, pero son jugadores o deportistas que generan también o hacen un ruido mediático por la edad que tienen. En el caso del deporte paralímpico me parece que es un poco más común. ¿Puede ser esto y no es cierto? Me parece que pasa más por la calidad de vida también, ¿no? Según la calidad de vida que uno tenga, cómo se va. Yo, gracias a Dios, he tenido una calidad de vida muy buena, muy sana y eso te da la posibilidad de continuar, ¿no? Si bien hoy por hoy hay atletas paralímpicos con silla de ruedas que tienen casi 50 años y están corriendo maratón, en una hora 30, una hora 35, creo que eso también me inspira a mí para ponerme a la altura de las circunstancias. Obviamente, ¿no? Que la vara en el ambiente, en el atletismo en silla de ruedas está alta y hoy por hoy tener 20, 25 años de experiencia te juega a favor, pero hoy por hoy la nueva generación está muy fuerte, muy agresiva para correr. Me parece que teniendo la calidad de vida, y contando con el apoyo que cuento de mucha gente, puedo llegar a estar a la altura de las circunstancias. La preparación, este tiempo previo a los juegos, sabemos que fue un año complejo, un año difícil para todos y todas, sabemos que no fue fácil, pero la verdad que si bien los juegos se me fue por pocrito, me parece que Argentina en el Paralímpico va a dar mucho que hablar, yo creo que va a traer medallas, tenemos a grandes deportistas como Natación, Nayabay, a Gustavo Fernández, Tene Adaptado, está los musélagos, el fútbol para ciegos, este año no van a estar los equipos de fútbol de Parálisis Celebral, pero seguramente van a pensar también en París 2024, en fin, me parece que la Argentina va a dar mucho que hablar en estos juegos, y acá estamos para apoyar y celebrar, y está bueno que a través de los medios de comunicación difundan el deporte Paralímpico, y obviamente a ustedes también, porque yo creo que esto es 50 y 50, es recíproco, el deporte Paralímpico es reconocido a través de los medios, y me parece que de eso se trata, hay que agradecer siempre y tratar siempre de dar todo lo mejor, para que el deporte adaptado tenga más visibilidad, y se puedan multiplicar cada vez más. Ale, ahora le vamos a dar paso a mi compañera Ferra Arena, que quiere hacerte una consulta, pero hablabas de la preparación, que fue muy difícil, seguramente para todos los atletas del mundo, pero a veces nos miramos el ombligo, y hablamos solamente de la Argentina, y me acuerdo en su momento, para los Juegos Olímpicos, los atletas le hacían un pedido público, allí al comité, o al Ministerio de Deportes, o al presidente, para que los dejara, o les permitiera en su momento, en el momento del ASPO, de poder salir a entrenarse, y yo me acuerdo, que los atletas paralímpicos, te corrían la misma suerte, digamos, que estaban esperando también, un decreto presidencial, para poder salir, y costó más, en el caso de ustedes, ¿eso ha perjudicado de alguna manera, el hecho de prepararse mejor, o conseguir algún tipo de marca, o no se vio afectado esto? Si hubo algunos detalles, con respecto a ese tema, yo creo que no hubo, no fue con malas intenciones, yo siempre digo que, la ignorancia no es ofensa, sino no tener conocimiento, de ciertas cosas, me parece que en ese momento, creo que, se le escapó, por desconocimiento, me parece que, no fue con doble intencionalidad, o tema de discriminar, a las personas con discapacidad, o el deporte paralímpico, me parece que, se le ha escapado, ese detalle, pero vuelvo a ser reiterativo, obviamente, que, al final, termina, perjudicando un poquito, pero, después se pudo revertir, la situación, y obviamente, que, todos los deportistas, paralímpicos, pudieron estar, en óptimas condiciones, y poder entrenar, sin ningún tipo de problema, cumpliendo con todos los protocolos, me parece que, que así fue, y, que, hoy, hoy, dando, la Secretaría de Deporte de la Nación, como, por ejemplo, también, la señora Inés Arrondo, y, y la gente del ENAR, que acompañen a los deportistas, paralímpicos, eso es muy, muy, muy importante, y eso, y eso hay que celebrar, obviamente, que una, siempre uno quiere, que, que, que en el mundo paralímpico, se vayan corrigiendo cosas, para, para ir sumando, vos siempre, vos siempre tenés en cuenta, que yo siempre vería, críticas constructivas, es muy difícil, que me escuche, a mí, renegar, o pelearme, o dar, críticas, que sean, que destruyan, porque eso no suma, yo creo que las críticas, constructivas, constructivas, son las que suman, y las que te dan la posibilidad, de crecer, no solamente como atleta, sino como persona, y hacer, que todo el mundo, se vaya cada vez más, insertando, en ciertas situaciones, que, que, en definitiva, lo hace bien a todos, ¿no? De hecho, Alejandro, das charlas motivacionales, pero, quiero preguntarte, por la financiación, de, de ustedes, de los atletas paraolímpicos, recuerdo, en su momento, buscando un poco, en tu historia, como una casa de iluminación, de Mar del Plata, allá por el 96, te apoyó, y, y fue el puntuario inicial, pero, ¿cómo, cómo se mantienen hoy en día, ¿no? Tienen el apoyo de, los financia, ¿quién? Bueno, yo, en lo personal, yo, después de, de haber vuelto, yo, me fui en el 2010, me retiré del deporte, y volví en el 2018, con 32 kilos de más, y, cuando volví, jamás pensé que, que me iba a encontrar con tanto apoyo, y, la verdad que yo, hoy por hoy, gracias a Dios, yo te hablo en lo personal, ¿no? Y, va, te voy a hablar en plural, todos los deportistas paraolímpicos, contamos con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación, contamos con el apoyo del ENAR, también en lo personal, en lo privado, cuento con empresas privadas, que hacen posible que yo pueda, mantenerme cada vez mejor, y, obviamente, no, que mis inicios fueron, eh, remarla de abajo, como decía vos, esa casa de iluminación del Mar del Plata, eh, una gobería del Mar del Plata, yo vengo de una clase social, de gente de laburo, de muy abajo, mirá, me, me, me trajiste a mi memoria, y la verdad que me acababa de emocionar, porque, eh, nada, pero es que eras muy chico también, a salir con, con eso, y la verdad que me, que me aflojaste, porque la vengo remando desde muy abajo, y, y joder, no, nunca pensé que me ibas a salir con esta, con esta recordatoria, así que, te juro, así que la casa de iluminación y la gobería, y, ¿cómo los conociste? Bueno, yo, a esa gente la conocí, yo cuidaba coche, en la esquina de un restaurante, después terminé cuidando coche, eh, en la avenida Independencia del Mar del Plata, y ahí conocí al gerente, de esa casa de iluminación, y ellos tomaron la decisión, de aclarar un terreno, en frente de, de donde yo cuidaba coche, y, y nada, y a partir de ahí, me hice cargo de un estacionamiento, y después, bueno, este, decidieron apoyarme, en lo deportivo, en forma, anonimata, ¿no? Claro. En forma silenciosa, silenciosa, perdón. Y, Alejandro, bueno, deportivamente fui creciendo mucho también, ¿no? Y para cerrar, una pregunta que, que seguramente haría Nacho, porque siempre que hablamos con atletas, lógicamente que es la pregunta para, para cerrar, ¿cuál es la próxima competencia? ¿Dónde colocamos ahí la zanahoria, que es tu objetivo, para poder alcanzar en el corto plazo? Bueno, mi objetivo ahora, es el año que viene, el Mundial de Japón, que se va a hacer para esta época, ahí mismo en Tokio, y ya después, pensar en los paraparamericanos de Chile, y la frutilla de postre, obviamente, que sería París 2024, yo me voy a especificar solamente la prueba de pista, 5.000 metros nomás, y maratón, lo que es 42 kilómetros, y después, obviamente, ¿no? El año que viene, hay muchos torneos nacionales, internacionales, estuve entrenando en la provincia de Misiones, estuve entrenando 10 días, ahí, y ahora, bueno, apenas terminan los Juegos Paralímpicos, me estoy yendo a entrenar a Mendoza, me voy 10 días también, y armar una agenda importante de carreras nacionales, internacionales, para cumplir ese objetivo, de que uno sueña, ¿no? Como siempre he dicho, los sueños no se cumplen, los sueños se entrenan, me parece que me debo un Juego Paralímpico, me parece que a eso apuntamos, así que ahí estaremos, dándole con todo, pero, también, quiero destacar también, que, los deportistas paralímpicos, que hoy están en los Juegos, bien merecidos están, y también, mando un gran saludo, a los deportistas paralímpicos, los que no pudieron estar, me parece que, que, de eso se trata también, ¿no? De alguna manera, eh, agradecer a los deportistas paralímpicos, que han representado a Argentina, y los, que no pudieron estar, pero seguramente también están haciendo, muchas fuerzas, para que Argentina pueda traer medalla, ¿no? Y nos sumamos, Alejandro, a ese, a ese saludo, y bueno, hasta el 5 de septiembre habrá tiempo, así que, bueno, te mandamos un abrazo muy, muy grande, que puedas cumplir los objetivos, y tener nuevamente tu presencia, representando a la Celeste Blanca, en un Juego Olímpico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gran saludo, la verdad que esta chica, me acaba de aflojar mis emociones, no pensé, que iba a ser para tanto, que no pudieron acabar de aflojar, y eso está, está bueno, ¿no? Te toqué ahí una fibra, una fibra emocional, que estaba desactivada. Está bueno, está bueno, y toda la gente que me quiera seguir, a través de mi Instagram, que es, Alejandro Maldonado, 501, 598, así que, los invito para que me visiten, mi Instagram, que, que tiene un contenido, muy, muy copado, porque habla del deporte paraolímpico, habla de, de las buenas vibras, lo que vos decías recién, y, 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 y bueno, están todos invitados, así que, muchísimas gracias, y es un placer hablar con ustedes, buena vida, y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Ale, lo mejor de ahora en, en adelante, y como siempre. Bueno, vamos a tomar contacto ahora nuevamente,